¡Hola! ¿Cómo están estos? Para que estén muy pero muy bien el día de hoy. Pues amigos, estamos en un nuevo video de Melly la Gainer. El día de hoy, amigos, vamos a jugar este juego que se llama Chuchu Charles. Así se llama, se trata de un tren endemoniado que pues tenemos que escapar nosotros, ¿no? Vamos a ver qué pasa. ¡Like si estás emocionado! ¡Gente, ese es el tren! ¡Ese es el tren endemoniado! ¡Ay, amigos! No puede ser, gente, sí se ve bien endemoniado. ¡Hashtag tren endemoniado, eh! No, 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 gente, a mí me daba mucho miedo el tren. Este, ¿cómo se llama? El Tomás. ¿Me daba miedo? Primero que nada, gente, ese señor que está ahí me da un poco de miedo, pero al parecer es nuestro amigo. Hay un depósito de trenes en la cima de la colina. Uno de los conductores del tren fue asesinado por la bestia al comienzo de todo, así que su viejo motor debe estar por ahí. ¿Cómo que se murió alguien? ¡Ay, no, gente! El señor quiere que yo vaya hacia donde se petateó alguien. Ok, señor, no pasa nada. ¡Ey! ¡Oiga! ¡Espéreme! ¡Mogre, señor, eh! Va corriendo bien rápido, eh. No manches, ya ni la muela. Está corriendo como Flash. Si quiere, ya déjeme aquí. ¡No, no, 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 no! ¡Ire, iré, 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 iré! ¡Ire, va corriendo, mira! Porque corre como Naruto. ¿Qué hay aquí, señor? Da miedo, pero bueno, a ver, señor, ¿qué pasa? ¡Diablos! ¡Está cerrado con llave! Pues sí, señor, ¿qué quiere? ¿Está abandonado? ¿Cómo no va a estar cerrado con llave? Hay un cobertizo pequeño por el sendero que puede tener dentro una llave. ¡Ah, señor! Bien picudo, ¿verdad? Bien picudo usted. ¿Quiere que yo vaya arriba? ¿Por qué no va usted? No, 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 mugre, señor, eh. ¡Ay, mira! ¡Acá está! Ya llegamos de volada, eh. ¿Se supone que aquí debe de estar la llave? Ahí está. ¿Podemos pasar? Ah, sí está abierto, eh. ¡Qué bueno! Aquí está la llave. ¡Listo! Vamos a ver qué encontró Eugenio. A ver si encontró algo porque le vale queso, eh. Jejeje. Bien por ti. Parece que lo hallaste. ¿Y usted qué hizo, señor? Abre la puerta y avanza primero. Oiga, usted nada más me anda aventando a mí por adelante, eh. No, hombre, señor Eugenio, eh. Ok, vamos a abrir aquí. ¿Qué hay? ¡Ay, se pasa bien sobres, eh! Ok. ¡Un tren! ¡Encontramos un tren! Este no es tan demoniado. No, no, no. No es tan demoniado este, ¿verdad? Ok, chicos. Hay que ver qué hay en el tren este. A ver. Ok, hay como que unos planos. ¿Qué es esto, chicos? ¡Oh, amigos! ¡Miren! Podemos hacer pum, 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 pum! Ahora sí, eh. Que venga el tren, que no se las va a acabar conmigo, eh. Ese tren, ¿podrá? Jamás, claro que no. Señor, ¿ahora qué hacemos, oiga? Podemos prender fuego a Charles con eso y derribarlo antes de que nos vea llegar. ¡Gente! Con esa arma podemos dispararle al tren. Se está volviendo salvaje. Ahí vamos, eh. ¡Chu, chu! A por el arma. ¡Préndele! ¡Ay, no, gente! ¡Ay, el tren! ¡Ay, no! ¡Ay, no, gente! ¡No! ¡Eugenio! ¡Eugenio! Hashtag. Vuela alto, Eugenio. Todavía yo digo que sí revive. ¡No! Creía que podíamos seguir luchando como en los viejos tiempos. ¡No! ¡Eugenio! ¡No, Eugenio! Ya se murió. Ya, ya fue. Ni modo. No te tocaba, carnal. Yo te extrañaré. Un mugre tren. Nada más vino a hacer que Eugenio se petateara. No, gente, coraje que me da. Ah, vámonos, gente, porque no vaya a venir otra vez el tren este. No, 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 no. ¡Córrele, córrele, córrele! ¡Ay, no, gente! Si daba miedo ese tren, ¿eh? A ver, vamos a ver para dónde vamos. ¡Ah, mira! Acá hay una casa, ¿eh? A ver. Mira, ¿quién es ese señor, eh? A ver. Oiga, usted es el hijo de Eugenio. ¿Sabes? Ese viejo tren tuyo necesitará de grandes mejoras si quieres vencer a Charles. Hay algo de chatarra en mi granero que puedes usar para mejorarlo. Señor, gracias, señor. Ese señor nos acaba de dar chatarra para que nosotros mejoremos ese tren y venzamos. Es que, chicos, nosotros vamos a vengar la muerte de Eugenio, ¿eh? Ese tren no se va a salir con las suyas. Claro que no. Hashtag venganza, pero Eugenio. ¿Qué es esto? A ver. Ah, está chatarra, ¿eh? Se encontró chatarra. Ok, estamos agarrando toda la chatarra que podamos para así, este, hacer que nuestro tren sea más fuerte y podamos vencer a ese mugre tren pedorro. Ok, chicos, vamos a mejorar nuestro tren para que sea cada vez más fuerte. A ver, vamos a ver. Ok, hay que mejorar al parecer el tren. Ah, ok, le podemos aumentar velocidad al tren, ¿eh? No sé qué hice, pero vámonos. Vámonos, Reci, ahora sí. Vámonos, vámonos, vámonos. Hay que ver en dónde... ¿Qué es eso? Ay, no, gente, ahí viene el tren. El tren. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Ay, no, gente! ¡Ay, santo cielo! ¡Tú, te atreviste! ¡Te atreviste a matar a Eugenio! ¿Qué te pasa, apestoso? ¡Ay, no, gente! Ya se me gastó las balas. ¡Ay, no, 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 no! ¡Ay, mugre! ¡Mugre araña patona! ¡Mugre tren! ¡Mugre tren! ¡No, no, 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 no! Sobre mi cadáver. Sobre mi... ¡Ah! ¡Ah! Descarrilado quedé. Eso no se va a quedar así. Ese tren pedorro va a ver. Vamos de nuevo porque si me descarrilan, yo revivo. Claro que sí. ¿Para dónde vamos? ¡Ay! Like y le hacemos chú, chú. ¿Quieren que le haga chú, chú? A ver, ahí va. Me voy a callar para que se escuche. Me da miedo, gente. Me da miedo entrar aquí. Pero bueno, a ver. ¡Ay! ¿Quién es ese señor? Señor, ¿es usted un fantasma acaso? Parece que está poseído. Mira. A ver, vamos a hablarle. Oiga, señor, buenas tardes. ¿Cómo está? Bienvenida a Arena, persona archivista del museo. Gracias. No sé qué es un archivista del museo, pero gracias. Casualmente tengo una pequeña oportunidad comercial para ti si te interesa. ¿Me está vendiendo algo, señor, acaso? Una cajita mía muy especial está en un vagón en el cañón cercano, pero los matones establecieron un campamento para proteger el área, así que ten cuidado. Ok, el señor quiere que yo vaya por su caja y si voy por su caja me va a dar chatarra. A ver, ¿para dónde es? ¿Qué es ese? ¡Ey! ¡Ey! ¡Ay, un señor loco! ¡Un señor loco, gente! ¡Ay, no! ¿Qué le pasa? Hombre, no, no, no. ¿Qué me anda disparando, eh? Nos está correteando. Acérquese, acérquese que no le tengo miedo. Has elegido el camino del mal. Ya paré el tren y no lo paré para saludarlo, ¿eh? No lo paré para saludarlo. ¡Ay, no! ¡Eh, eh! ¡Ay, no, gente! ¿Por qué no se muere? ¿Por qué no? Órale. A mí no me van a andar haciendo esas fechorías. ¿Qué le pasa, señor? Vamos en el tren. ¡Chu, chu, chu! Vamos en el tren. ¡Chu, chu, chu! Así cantaba mi tía. ¿Qué hay allá? Hay como una casa. A ver, vamos a inspeccionar allá. ¿Qué hay aquí? ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué es esto? ¡Ay! ¡Ya es Navidad! Ok, no hay nada más. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos antes de que esto se ponga más peligroso. Dice, ay, oye, eres mi infancia hasta que hicieron un rumor de que te moriste. ¿Qué? ¿Quién dijo que me morí? No manches, nunca vi que alguien dijera que me morí. ¿Quién dijo eso de que me morí? No manches. Déjenme reparar el tren, ¿eh? Voy a reparar el tren porque luego me petateo. ¿Quién me está gritando? ¿Alguien me gritó? ¡Ah! ¡Ay! ¡Me asustó! ¡Ey! ¡Ey! ¡No, no, no, señor! ¡Paz, oiga! ¡Préndele! ¡Préndele! ¡Ay, no, no, no! ¡Gente, gente, gente! ¡Préndele! ¡Préndele! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Córrele, córrele, córrele! ¡Mugre loco! Me asustó bien feo el mugroso. ¡Ay, mira, puedo pintar de otro color! ¡Ay, se ve bonito de color morado el tren! ¡Ahí viene, eh! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí, condenado! ¡Esto es por Eugenio! ¡Me escuchaste! ¡Y ya me tienes harta! ¡Ahora sí, eh! ¡Esto es por Eugenio! ¡No vuelvas a hacer eso! ¡Me escuchaste, mugre tren! ¡Oh, Dios, oh, pedo! ¡Ay, se me acabaron las... ¡Ay, no! Descarrilada quedé. ¡No, amigos! ¡Ya me fui a visitar a Eugenio! Gente, yo quería... Yo quería vengar la muerte de Eugenio. Y lo fui a visitar. Valió queso. L L L L L L ¡Suscríbete!